Vamos de nuevo a hacer otro festival de box, ahora esperemos un poquito más, hemos corregido algunos errores de organización, así que seguramente vamos a tener ocho grandes peleas y bueno, estamos contentos acá con Lucho, con las chicas acá que van a llevar adelante la organización de las peleas. Nosotros como club, aparte de poner las instalaciones, colaboramos en todo el tema de la organización, de la contratación del ring y algunas otras cosas más, pero bueno, en conjunto trabajamos para que sea un lindo festival y para que vengan todos los vecinos. El próximo 4 de mayo, a partir de las 21 horas, va a ser el festival. Perfecto. Bueno, como bien dijiste, a medida que van siendo varias peleas, digamos, acá en el Club de Pesca, se va mejorando. ¿En qué había que mejorar, digamos? Sí, había que mejorar en lo que es alrededor de un festival, mejorar las luces, mejorar la música, quizás mejorar la organización de donde salen los boxeadores, son cuestiones que hacer este tipo de eventos nos hace conversar y organizarnos un poco mejor. Así que la idea es que este festival sea mucho más lindo, o sea, tenga mucho más de espectáculo, de show, ¿no? Aparte del show y del trabajo y de lo que hacen los chicos, los boxeadores, ¿no? Seguro. Bueno, Lucho, a preguntarte a vos cómo vienen entrenando los chicos, comentame un poquito. Bueno, buenas tardes. Bien, bien. Vienen entrenando fuerte los chicos, se vienen preparando bien. Tenemos tres chicos que van a debutar, uno va a hacer una exhibición. Bueno, tenemos a Julio Rueda, que ya todos lo conocen. Va a hacer una de sus últimas peleas amateur. Tenemos a Candela, va a hacer su segunda pelea. Tenemos dos chicos, los hermanos varones, van a debutar. Tenemos a Ramiro, también, que va a hacer una exhibición. Así que, nada, metiéndole fuerte toda la semanita. Bueno, como gran expectativa para San Clemente, como el San Clementino también espera este tipo de eventos, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que buscamos es que se pueda hacer competencia cada vez más seguida, que los chicos puedan boxear. Está apagado y boxeado acá en la costa, así que, nada, buscamos eso. Buscamos que los chicos compitan y crezcan, que hagan el deporte, que es lindo. Qué bueno. ¿Tu nombre? Clara. Clara, también sos parte del entrenamiento acá. Sí, soy una de las profes. Quedamos en el gym de los hermanos Gerber. Y, bueno, nada, junto a él que le metemos con todo al boxeo. ¿Qué días y horario se están entrenando? Estamos martes, jueves y viernes, de 9 a 10 de la noche. Bien. Bueno, ¿se pueden seguir anotando, digamos, en el entrenamiento? Sí, sí, sí. Estamos abiertos a todas las edades, tanto femeninos como masculinos. Personas que quieren empezar con esta área que es competitivo, recreativo, estamos abiertos a ambos. Bien. Bueno, ¿expectativas para esta fecha? Que salga mejor de lo que salió el año pasado y que, nada, que a raíz de esto más chicos puedan buscarle la vuelta al boxeo, que es un deporte hermoso y que puedan crecer. Y, bueno, a los que les gusta mirar, que vengan a divertirse, a mirar un poco de deporte y... Bien. Bueno, ¿entradas a la venta? Entradas a la venta tenemos acá en el Club de Pesca, tenemos acá en la administración, si no en el gimnasio de calle 7, entre 16 y 17. Y si no, bueno, se pueden comunicar conmigo también, que ahí en el Instagram tenemos el grupo, la vieja escuela se llama, gimnasio, así que también ahí pueden pedir entradas. Tenemos las anticipadas, 2.000 pesos. Es barato a lo que están hoy en día las cosas. Sí, seguro, accesible. Nada, invitarlos a todos, que vengan, colaboren, vengan a ver un poco de deporte, que los chicos se esfuerzan mucho para venir a hacer este deporte, que es muy sacrificado, muy lindo también, y, bueno, invitarlos a todos. ¿A qué hora va a comenzar? A las 9 de la noche. Bien. A las 9 de la noche vamos a estar largando ya. A las 9 de la noche vamos a estar largando ya.